Son 17 los dispositivos de telecomunicaciones que Estados Unidos permite ahora enviar a Cuba sin necesidad de licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Gina Barroso salió a recoger las opiniones de expertos sobre este tema. Computadoras, discos duros, cámaras, radios y monitores, un total de 17 dispositivos se podrán enviar de Estados Unidos a Cuba. Pero según las leyes aduanales con fecha del 2014, con la excepción de los teléfonos móviles, todo lo demás requiere aprobación previa del Ministerio de Comunicaciones de Cuba para su importación. Normalmente hacen una conversión y llegan a permitir que bajo un estatus determinado entre otro equipo que no esté declarado. Las leyes aduanales cubanas claramente especifican que si los equipos se consideran una importación definitiva, deberán pagar derechos aduanales. Y en Cuba el gobierno y los funcionarios de alto rango tienen dos motivos. Un motivo obviamente es mantener el control del régimen al máximo posible, pero por otro lado quieren ganar plata. Entonces, ellos tal vez van a ver que dejar cierta cantidad de equipamiento o entrar allá, ellos pueden ganar dinero como intermediarios, con impuestos, licencias, sobornos, lo que sea. El diario oficialista Granma critica la amplitud en las regulaciones de las telecomunicaciones como una manera para el gobierno de los Estados Unidos de incrementar su influencia en la sociedad cubana. En Cuba la falta de infraestructura de transporte, de comunicación, es un impedimento muy grande contra la oposición. Es difícil organizarse cuando no se puede comunicar, juntarse, etc. Entonces es muy peligroso para el régimen, comunicaciones más abiertas. En las redes sociales el pueblo cubano se expresa con optimismo. La disidencia, el cubano de a pie, que no es precisamente la disidencia, sino otra categoría, también se van a beneficiar con esto porque ya de tras mano están recibiendo algunos de los equipos. Y Cuba ha comprobado que ese control absoluto no funciona. Gina Barroso, Martín Noticias.